hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por estar nuevamente en mi canal en un nuevo vídeo bienvenidos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir hermosos diseños de uñas mexicanísimas para estas fiestas patrias te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo comencemos llegamos al mes patrio de todo el año ya saben las fiestas la comida las decoraciones más fiestas y más comida todo se llena de color y se respira viva méxico en todos lados así que por qué no llevar ese espíritu hasta nuestras uñas dale un vistazo a estas propuestas del arte de uñas inspiradas en nuestros hermosos colores y artesanías para estar con todo el mood en este mes qué les parece este diseño súper cute y con el toque mexicano en unas hermosas flores para las que nos encanta el toque de glitter también hay una propuesta bastante linda un estilo súper mexicano y glamuroso una manicura bastante colorida como nuestros bordados y prendas típicas saca relucir tu lado más festivo y dale oportunidad a estas uñas ideales para este mes patrio con hoja de oro los diseños de uñas con hoja de oro siempre han sido uno de los recursos más utilizados cuando se trata de lograr unas uñas llamativas lujosas y muy elegantes y si para estas fiestas patrias no es la excepción pues son una forma muy especial de darle brillo extra a cualquier color de esmalte las aplicaciones de oro le darán gran brillo y lujo a tu mani el diseño de uñas francés nunca pasa de moda elíjalo en verde blanco y rojo o en los tres tonos y hay muchas maneras de llevarlo desde aplicar pequeños fragmentos estratégicamente espolvoreados hasta aplicarlos en las puntas como si se tratara de una manicura francés puedes intentar hacerlas tú misma o llevarle el diseño a una profesional para que decore tus uñas azul talavera las icónicas piezas de talavera que tanto representan a los estados de tlaxcala y puebla son la notoria inspiración para atreverse a llevar un mani estampado y completamente en azul celeste con shimmer para las amantes del brillo las uñas decoradas para el 15 de septiembre definitivamente deben ir con acabado shimmer estas se distinguen por emplear esmaltes con pequeños toques de glitter creando un efecto deslumbrante y muy llamativo con aplicaciones pequeños brillantes perlas stickers o lo que más te guste sorprendentemente también es posible emplear algunas aplicaciones y aún así lucir un manicure sobrio y elegante y es que el truco está en la forma en la que los utilices desde luego tomando en cuenta los colores o formas que elijas french mitts si te fascina el manicure francés esta apuesta será tu mejor elección para reinventarlo y de paso lucir unas uñas para el 15 de septiembre mucho más sobrias y elegantes oro sólido aunque menos recurrentes las uñas doradas también son de las mejores apuestas para sacar tu lado patrio y más festivo french triple ya sea que combine los tres colores patrios o prefieras crear un degradé con alguno de los colores el french triple será de las uñas patrias más bonitas y discretas que puedes llevar verás que cualquiera de estos diseños de uñas para el día de la independencia sacarán tu lado más festivo y patriota para entrar en sintonía septembrina hermosas espero que con estas ideas se inspiren para crear un diseño espectacular y lucir unas manos hermosas estas fiestas patrias gracias por llegar hasta el final si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima